¿El gobierno regional no incluye y no colabora un solo a la SUTE? No, no, no. En Sucafay vienen a ser el mismo dinero de los maestros, un dinero que no tenemos nosotros de lo que son los descuentos cuando faltamos, de las tardanzas y de los convenios de los bancos. Rosario Muñante, representante del SUTE provincial de ICA, negó haber recibido algún dinero o presupuesto por parte del gobierno regional hacia el sindicato para que puedan realizar el homenaje por el Día del Maestro. En ICA tenemos más de 4.000 maestros, todos tenemos dentro de Sucafay. Y ese dinero de los maestros es que se está realizando esta actividad por el día 6 de julio. Por el Día del Maestro. Sin embargo, a veces se rumorean que hay organizaciones políticas que podrían estar detrás de todo esto, ¿es cierto? No, no es así. ¿Usted no garantiza que no hay nada? No, no es así. En este caso solamente estamos trabajando directamente, como es en todo momento, desde ya sabía, semanas atrás, tenemos reuniones constantes con el director de la DRAG, el profesor Carlos Medina, que es el presidente del directorio de Sucafay. Viendo la organización, el local, los grupos que van a venir, lo que es la comida, todo para que ese día salga un día hermoso para la fiesta de los maestros. Expresó que el presupuesto lo han obtenido por medio del subcomité de administración de fondos de asistencia, que es el dinero de los maestros, el cual se genera por las tardanzas o faltas que tienen los docentes. ¿Cómo tener el control para el aniversario del día del maestro? Los maestros tienen que venir con su DNI, están hasta el momento viendo su DNI porque van a pasar por una pantalla y vamos a filtrar los maestros que están trabajando activamente, sean nombrados, contratados o auxiliares. Correcto. ¿Y de cuánto más o menos es el dinero que en este caso va a manejar la provincial para este homenaje del maestro? Por maestro está considerando 45 soles, por el gasto del maestro, donde va a ser incluido por lo que es la comida, a ser incluido la fiesta, el local, el grupo artístico, todo es 45 soles por maestro. Esto lo cobertura su café. Su café. No se le va a pedir ni un sol al maestro en sí. No, nada, es gratis. ¿Va a haber premiación? Sí, la premiación es un sorteo que también ya es tanto el SUTE, está buscando premios, donaciones, y también está buscando su café, también dinero, que los mismos bancos nos entregan para que sean sorteados los premios. Es sorteo gratuito, todo es gratuito para los maestros de la provincia de Ica. Por tanto, el objetivo de dicha celebración es confraternizar entre los docentes afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú. Asimismo, podrán festejar los 50 años que está cumpliendo el SUTE. Cada provincia tiene su sucafai, Chincha tiene su sucafai, Palpa su sucafai, Pisco, todos. Cada uno de ellos también hace su fiesta para ese día. Como líder sindical provincial, ¿qué planes de trabajo tiene usted proyectado como nueva autoridad del SUTE? La filiación de los maestros de la provincia de Ica, la filiación. Vamos a bajar a los colegios, a diversos colegios, y esperamos que nos abran las puertas para poder hacer una reunión con los profesores, indicándoles lo que es el SUTE, todo lo que está logrando con el SUTE. Son 50 años de lucha, 50 años en las cuales hemos estado en las calles, hemos estado luchando por nuestros derechos. Esperamos nada más que los directores nos reciban y que los maestros, y que ese día, el 6 de julio, todos tenemos un almuerzo de fraternidad, un almuerzo de amistad. Esta casa del maestro, la calle Castro Virreines, el 109, nos esperamos a todos los maestros, este sábado, este campeonato, acá en nuestra casa. Esperemos que vengan ese día.